¿Jaime Maussan podría ir a la cárcel? Autoridades del Perú comienzan investigación sobre restos extraterrestres. Jaime Maussan, tras críticas y ataques sobre que es un mentiroso y un charlatán por supuestamente mostrar cuerpos de extraterrestres, los cuales serían falsos, un fraude, decidió hacer un análisis en vivo de los supuestos restos. Esto para poder demostrar que nada es un fraude, que nada es una mentira y que los restos no fueron manipulados o armados. Sería desde su canal oficial de YouTube, que hizo una transmisión en vivo, donde mostró un análisis con rayos X de los restos que él dice que no son humanos. Estuvieron varios médicos y un notario público. Ahora bien, hablemos primero del notario público, su nombre Carlos Mese, y estuvo ahí para darle fe que los restos entraran en la máquina de resonancia. Pero él dejó algo muy en claro, que no era experto en temas médicos ni científicos. Es así que solo estaba ahí para dar fe que sí se había hecho la resonancia. Por otra parte, estuvo José de Jesús Salce Benítez, director del Instituto de Investigación en Ciencias de la Salud de la Secretaría de Marina, el cual llevó a cabo las pruebas y sorprendentemente dijo que los restos, según estas pruebas, no habían sido ensamblados ni manipulados. Pero muchos comenzaron a acusar de que tiene una relación Maussan con Benítez, y que Benítez también creía firmemente lo que decía Maussan. Es así que no era un investigador externo tal cual, sino era parte del grupo de Jaime Maussan. Ahora bien, la situación ya escaló, y es que tras el escándalo de la presentación en el Congreso de México, ya que para muchos fue un show de mal gusto, incluso uno de los participantes más importantes, Ryan Graves, quien estuvo en el Congreso de Estados Unidos primero, y luego estuvo en el Congreso de México, había asegurado que todo había sido una burla, un show, y que él había ido porque pensaba que iba a ser tomado en serio este tema tan importante como lo había sido en el Congreso de Estados Unidos. Y se había sorprendido del espectáculo que se había vivido en México, y que se sentía bastante molesto por haber participado en algo así. Pero no solo fue él. Investigadores, expertos y científicos tanto de México como del mundo, dijeron que los cuerpos eran un fraude, una mentira. Incluso recordaron las revelaciones de Flavio Estrada, arqueólogo del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses del Perú, que aseguró que estos restos eran una combinación de muy mal gusto, ya que estaban hechos con restos prehispánicos genuinos, mezclados con pegamento y huesos de animales. Él dijo y cita, Son creaciones fabricadas con huesos de animales y humanos unidos con pegamento sintético. Estos han sido cubiertos por una mezcla de fibras vegetales y adhesivos sintéticos para simular un tipo de piel. ¿Pero por qué te digo que la situación ya llegó a otro nivel? Porque autoridades del Perú acaban de levantar una denuncia penal por la sustracción de estas momias. Leslie Urtiaga, ministra de Cultura del Perú, dijo lo siguiente, que hay una denuncia por la sustracción de bienes prehispánicos. Y es que, como escuchaste, según las investigaciones, partes de estas supuestas momias son restos de cuerpos humanos de personas que vivieron hace mucho tiempo en el Perú. Ahora bien, de esta manera el gobierno peruano está haciendo una investigación de cómo estos restos llegaron a estas supuestas momias y cómo salieron del país. Maussan asegura que es inocente, que no ha hecho nada ilegal y que él realmente cree que esos restos son de algo no humano. Ahora dime, ¿tú qué piensas?